Bueno, yo de joven fui bien famoso. ¿Usted fue bien famoso? Claro, claro. Ah, sí, ¿a qué se dedicaba o qué? Yo era cantante. Ah, ¿era cantante? Sí. ¿Era internacional o qué? Internacional. Yo fui cantante de Brindis. Ah, sí, del grupo Brindis. Claro. Ah, sí, no, pues claro, en sus tiempos fueron muy grandes, internacional. Así es. Y bueno, ¿en la actualidad qué se dedica vendiendo papas o qué? Pues, vendo papas, vendo de todo. Ok. ¿A poco las papas dejan más o qué? Pues, sí, a veces las papas dejan más cuando se vende. Por eso me salí del grupo. Oh, ya. ¿Cuánto ganaban el grupo? Ah, pues nomás me daban mil pesos a la semana. Ah, su mecha. Pero en esos tiempos era mucho, ¿no? Yo creo, era mucho. Pero pues yo gano más acá con mis papas. Aquí gano diez mil, quince mil. Ah, le gana más, la verdad, aquí. Sí. Y negocio propio. Así es, así es. Ah, pues qué bueno. Es mi propio negocio. Oiga, pero la voz, usted sí jaló bien en el grupo, ¿no? Pues sí, no sé. A ver, una. Hemos oído el disco y todo. Claro, ¿cómo no? Pues cómo no vamos a recordar al grupo. ¿Y qué tal una rola así bien famosa de ellos? Bueno, de su grupo. Claro, por ejemplo, a tu traición. A ver, échese la de tu traición. ¿Soy yo, soy yo o no soy yo? Ah, no, pues sí, claro que sí. Entonces. Otra, mira. A ver, ¿cuál otra se va a echar? Por ejemplo, te puedo cantar la de... A mujer que más me gusta. Ah, por ejemplo, esta. Por tu capricho, si yo sé, eres a mí, a quien quieras. ¿Sí o no? Ah, no, pues sí. Hay una canción de ellos, precisamente, que está muy padre, que se llama Te Juro Que Te Amo, me parece. ¿Se la puede echar? Sí. A ver. Ah, claro, es que si soy el cantante, pues me la tengo que saber. Entonces. Esta canción se llama... A ver. Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por adentro estoy temblando, porque tú te vas. Porque tú te vas. Muy pronto para ti irás, un tren desconocido, pronto tú fumarás. Como que me trabo un poquito, porque pues... No, pues es entender, ya, ¿cuántos años sin trabajar? No, sí, ya va como más de siete años. Ah, más de siete años ya sin el mundo de la música. Sí. Y pues ahorita, pues ya vendiendo papitas, pues ya, ya se olvida, se olvida. Claro, claro, eso se olvida. Sí. Así es. La práctica es el maestro. Así es, así es, así es. Pero... Te digo. Me sorprende, ¿por qué no, este, en la actualidad ya no, ya no se irá jalando la voz? Y pues, bueno, el negocio deja más, ¿no? Las papas, la música, no le dejo tanto. Aquí gano más, aquí gano diez mil, quince mil, a veces hasta veinte mil semanales. Ah, suerte. Sí, pues son papas, este, papas con estilo, con estilo. Con estilo, con estilo, exactamente, papas naturales, adobadas, palomas. Ok. Ya se me llama el grupo y le voy a pedir un aumento más. Ah, ¿sí? Un aumento, sí, sí. Ahora, ¿cuánto le va a pedir? Mínimo lo que gana de las papas. Mínimo diez mil pesitos por tocada, ya por tocada. Por tocadita. Ya no, ya no semanal. Eh, no, pues es decir, es un cantante profesional y pues internacional en sus tiempos, pero en la actualidad pues ya, vendiendo papitas. Así que si lo ven, cómprenle sus papitas, la verdad están de a treinta baros cada bolsa y se rifa, ¿eh? Se rifa, se rifa. Así es, así es. Y ya no semanal.